Y ahora las entrevistas de actualidad llegan por gentileza de Javier Pinel, asesoría de empresas. Bueno, más o menos si es así. Más que cómo lo justifican, porque nosotros ya sabemos que no lo justifican, hemos ido a preguntar y a ver cómo lo estaban justificando. Sabemos que no lo están justificando. Ellos están, cinco concejales y cuatro alcaldes pedaños están cobrando una cantidad mensual en conceptos de gasto de representación y de desplazamiento y no lo están justificando. Vale. Y vosotros lo que queréis hacer es saber exactamente en qué se basa esa retribución, ¿no? Nosotros en esta moción lo que les solicitamos es que, como ya sabemos que eso no se puede hacer, les solicitamos que dejen de cobrarlo y también les solicitamos que devuelvan el dinero que han cobrado indebidamente. ¿Cómo que no se puede hacer? Vamos a ver. Por ley, yo quiero que quede claro que nosotros, esto no es que nos hayamos levantado un día y hayamos dicho, vamos a decirles que tienen que dejar de cobrar, no. Esto empieza hace ya bastante tiempo, hace ya más de un año, con el tema de la transparencia, no sé si te acuerdas, lo hablamos aquí, tuvimos que poner una denuncia en el Consejo Andaluz de Transparencia porque no publicaban la cantidad que percibían mensualmente. Ellos respondieron a esa denuncia y pusieron en marcha la página de transparencia del Ayuntamiento de Villa Carrillo. Lo publicaron en la página web. Lo publicaron y nosotros ahí vimos que estaban cobrando una cantidad fija que según el presupuesto y según el acuerdo plenario de julio del 2019 se cobraba en gasto de representación y gasto de desplazamiento. Cualquier persona que trabaje en cualquier empresa sabe que si le pagan gastos de desplazamiento, gastos de representación, esos gastos hay que justificarlos con tickets de gasolina, con tickets de comida, si tienes que comer fuera, con tickets de hotel, si facturas de hotel. Entonces, a nosotros lo que nos extrañó, por ejemplo, fue que en los meses de la pandemia, los meses más duros de la pandemia, en marzo, abril, mayo del 2020, que ellos seguían cobrando esa cantidad. Y bueno, entonces nos extrañamos y dijimos qué raro que en esos meses los que no se podía viajar, no había ningún tipo de acto ni nada, cobraran esa cantidad. Luego también lo que nos extrañó es que todos los meses cobrasen esa cantidad fija. Tú un mes puedes ir a Madrid y a Jaén, por ejemplo, te tienen que pagar una cantidad, pero a lo mejor al mes siguiente es otra distinta. Quiero yo entender que con ese concepto no sería legal cobrarlo. Con otro tipo de conceptos sí, ¿no? Por ejemplo, asignación mensual. Si el ayuntamiento pone asignación mensual a los concejales del equipo de gobierno, tal. Eso sí se podría cobrar. Vamos a ver, el reglamento de ordenación y funcionamiento de las entidades locales establece que según el número de concejales se puede liberar, según el número de concejales del que se compone un ayuntamiento se puede liberar total o parcialmente un número determinado. En este caso está liberado el alcalde, que cobra su sueldo, Paqui Hidalgo, la concejala de empleo, que también cobra su sueldo y a media jornada está Pepe, que es el concejal de obra y también cobra su sueldo. Nosotros, eso, vamos. Están liberados. Hasta ahí están liberados. Está aprobado por pleno y tal. Exactamente. Eso es correcto. Claro, a partir de ahí todo lo demás tendría que ser también liberación, ¿no? Exactamente. Todos los demás concejales. Y ya por ley no se admite tanta liberación. No, no. Nosotros, vamos a ver, nosotros lo que queremos que quede claro es que si se está gastando un dinero del ayuntamiento, un dinero de todos, que viene de los impuestos que todos pagamos, es que ese dinero tiene que estar justificado porque se está cobrando por un concepto. Como te he dicho, está en gasto de representación y gasto de desplazamiento. Si ellos ese dinero lo cobraran y se justificara de alguna forma o no tiene por qué ser 300 euros, a lo mejor hay algún concejal que en un mes gasta más porque tiene que hacer más viajes o tiene que hacer más... tiene otro tipo de actividad. Que nosotros no decimos ni que sea mucho, ni que sea poco, ni que... Ni que no lo merezcan. Ni que no lo merezcan. Nosotros decimos que no está dentro de la legalidad según el reglamento de funcionamiento de las entidades locales, que es un dinero que está sin justificar. Tú trabajas en una empresa privada, supongo que sí, igual que cualquiera que trabaje en una empresa privada, que si hace unos desplazamientos los tiene que justificar de alguna forma. El concepto con el cual se está cobrando esa asignación, según vosotros, es un concepto que no es legal cobrarlo de esa forma, si no se justifica con facturas, desplazamientos, tiquen de gasolina, fin, todas esas cosas. Exactamente. Que tú verías con buenos ojos, digo, o no lo sé, que los concejales tuvieran una especie de retribución porque hacen un trabajo para el pueblo, pero que no sea en este concepto. Pero es que eso no se puede hacer legalmente, José Ángel, porque todos los concejales de la corporación, aparte de los que están liberados, ya recibimos unas cantidades mensuales en conceptos de asistencia a pleno, a comisiones y a órganos colegiados, como puede ser una mesa de empleo, una mesa de negociación. Eso ya se percibe. Es que lo cobran aparte de esos conceptos. Es que es un dinero que no sabemos ni por qué, ni cómo, ni por qué no está justificado, que son muchos concejales, que como te digo, son cinco concejales más cuatro alcaldes pedaños los que están cobrando estas cantidades, que nosotros hemos hecho la cuenta por encima y suponen unos 87.000 euros lo que han cobrado sin justificar. ¿Al año o dónde? No, no, desde que empezó la legislatura son unos 87.000 euros. Lo que han cobrado sin justificar y entonces es un dinero de todos los villacarrillenses con el que se podría hacer muchas cosas en Villacarrillo. Han dicho cinco concejales y cuatro pedaños, con lo cual entiendo que son nueve concejales del equipo de gobierno, más los tres liberados, son nueve y tres doce, que es la totalidad del equipo de gobierno, ¿no? No, no. Mira, los alcaldes pedaños, en este caso tenemos cuatro alcaldes pedaños, la alcaldesa de Arrotura, el de Agrupación de Mogón, el de la Caleruela y el de Mogón. Los alcaldes pedaños normalmente no son concejales, solo es una de ellos, que es la concejala de Educación, que también es alcaldesa de Arrotura y ella recibe esta asignación mensual como alcaldesa pedaña. Vale, no como concejala. Exactamente. Si hay cinco de los concejales que sí reciben, ¿y vosotros lo que pedís a la moción es que lo justifiquen o que eliminen esa asignación directamente? No, nosotros solicitamos porque no se puede justificar de ninguna forma, nosotros solicitamos, nosotros les solicitamos que si hacen algún viaje, por supuesto, que se les pague con su debida justificación, que dejen de cobrar esa asignación. Además, que a nosotros, de verdad, es que no nos hubiera gustado llegar a este punto. ¿No? ¿Por qué? No, porque nosotros es algo que ya se lo venimos diciendo desde hace tiempo, que no es que nosotros no hayamos presentado esta moción. ¿Y qué gracia? Nosotros, mira, el 1 de octubre del 2021 ya presentamos un escrito diciéndoles que esto no entraba dentro de la legalidad y nos contestaron el día 30 de diciembre y, bueno, pues ellos se basaban en algunas leyes anteriores a las actuales, en algunas jurisprudencias anteriores a la ley actual y ya nos dijeron que lo iban a seguir haciendo. Si te acuerdas, en el pleno de enero pusimos una reclamación administrativa al presupuesto porque ya se fijaban estos conceptos en los que iban a cobrar estas cantidades. Bueno, ellos contestaron igual, no llegaron mucho al fondo del asunto y entonces nosotros ya a última instancia hemos presentado esta moción y, bueno, esperemos que recapaciten, que voten que sí porque es un dinero que pertenece a toda la gente de Villacarrillo, no, como te digo, no es... Que voten que sí a la moción que presentan, si votan que sí automáticamente se les elimina esa retribución. Claro, nosotros lo que solicitamos es que se les elimine esa retribución y que devuelvan a esos concejales al ayuntamiento, al dinero público de Villacarrillo, ese dinero que han cobrado que nosotros creemos que es irregular. ¿Y si no votan sí? Pues si no votan sí, nosotros ya tendremos que tomar las medidas oportunas y que nosotros creamos que sean adecuadas, seguro que tendrá que ser un tercero quien diga sí y esto... Un tercero, ya salió esta frase de un tercero en el pleno, ¿verdad? Sí, fue cuando presentamos la reclamación administrativa, pero como te digo, es que como nosotros no queremos llegar a ese punto... O sea, un tercero viene a significar, hablando en plata, a los tribunales. Nosotros tomaremos, por supuesto, las medidas legales que tengamos que tomar porque estamos seguros de que esto nos ha escurrido y lo que están haciendo. O sea, me lo dices aquí, o sea, un tercero es exactamente eso, o sea, ¿qué tercero puede intermediar en esto? Pues, lo que tú has dicho. Los tribunales. Un juez, un tribunal... O si irías a denunciarlo a dónde, a la fiscalía o a dónde... Pues, ya lo veríamos... Nosotros creemos que no vamos a tener que llegar a ese punto, como te digo, ni nos gustaría. Además, lo hemos intentado por activa y por pasiva, porque si nosotros desde el principio hubiéramos querido formar revuelo, hubiéramos querido, bueno, que esto les perjudicara realmente, nosotros a nadie le hemos dicho nada. O sea, si ha salido el tema en el pleno, se ha hablado en un pleno, pero nosotros ni hemos puesto nada en redes sociales, ni hemos ido a medios de comunicación, y ya te digo que lo sabíamos, pero estábamos intentando, bueno, ver a ver de qué forma se podía solucionar, que nosotros en ningún momento queríamos formar revuelo con esto, ni perjudicar a nadie, pero estamos en nuestra obligación, somos la oposición, y si es un dinero que pertenece a las personas de Villacarrillo, queremos que ese dinero se quede en las personas de Villacarrillo. Rosa, ¿un concejal o concejala merece una pequeña asignación por su trabajo al frente del ayuntamiento de su concejalía? Bueno, pues según la dedicación que ese concejal tenga a su concejalía, es que un concejal cobra por varios conceptos, como te he dicho antes, por asistencia a pleno, se cobran 85 euros por asistencia a un pleno que en algunos casos dura una hora o dos horas, eso no es porque tú vayas a un pleno, eso es por el trabajo que hay detrás de ese pleno, también se cobran asistencia a comisiones, se cobran asistencia a órganos colegiados, los tenientes de alcalde cobran por asistencia a juntas de gobierno, es decir, que la asignación, que ese dinero ya lo están percibiendo unos concejales, hay muchos concejales que han pasado por el ayuntamiento de Villacarrillo desde que empezó la democracia, que no han cobrado, que simplemente han cobrado esas atribuciones por asistir a donde tenían que asistir, por ser concejales, y ya está. Y cuando tú, yo creo que cualquiera que haya estado en esto, sabe que cuando te metes a concejal o te metes en un partido político por dinero precisamente no lo haces, porque el dinero que se percibe en un pueblo como el nuestro no compensa el trabajo que realmente tiene detrás. Sí, eso sí me pregunta, igual una persona que echa un jornal de aceituna se merece cobrar 50 euros, pues no, se merecería cobrar mucho más, pero es lo que se cobra. Muy bien, pues vamos a ver en qué derroteros acaba esta moción de censura, que supongo que se tendrá que llevar en el siguiente pleno, no sé cuándo es el siguiente pleno. Pues supongo que será finales de marzo, nosotros la acabamos de presentar, acaba de salir, vengo del ayuntamiento de presentarla y se debatirá, no sé cuándo será, los plenos lo establece el equipo de gobierno a las fechas de los plenos y nosotros esperemos que en el próximo pleno se debata esto, que reflexionen y que voten que sí a esta moción. Si votan que no, pues ya lo has dicho tú, tendrías que tomar un camino de terceros y el único camino de terceros es la justicia. Oye, en otro orden de cosas, ayer presentó su dimisión vuestra concejala Ana Cuadros, ¿qué motivos os dio? Sí, bueno, pues Ana la conoce todo el pueblo, lleva muchos años, fue secretaria general de Juventud Socialista, lleva muchísimos años en el partido, pero su vida personal y su vida laboral ya le impedía estar al 100% en las labores de concejala y aunque ella va a seguir en el partido, va a seguir trabajando con nosotros, nos va a seguir ayudando en todo lo que pueda, pero bueno, pues estaba en un momento personal en que ya no se lo permitía, no podía dar el 100%, estamos en un momento en el que ahora esto exige muchísima dedicación y la verdad que me ha parecido muy valiente por su parte, aunque me hubiera gustado que no fuera así, claro, yo no quiero que ningún concejal se vaya, pero me parece muy valiente por su parte que haya tomado esa decisión de dejar de hacer algo que a ella le gusta, porque ella es política, a ella le gusta, ella lleva muchos años trabajando por el partido, ha decidido dar un paso hacia atrás y bueno. Me llamó la atención que anoche lo publicasteis en redes sociales, una especie de partido, una especie de despedida de vuestra concejala y no pusisteis una foto de ella. Pues porque no lo sé, no fue por nada en especial. ¿Qué menos una foto de Ana y pusisteis una foto de unas manos con un corazón? No, bueno, porque nosotros, pues las manos con el corazón pues reflejaba esa unión que tenemos, ese corazón rojo que nosotros tenemos, no fue, vamos, que no fue sin ninguna intención. No, 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 que iba al revés, nosotros con ese gesto queríamos agradecerle su trabajo. Pero yo esperaba, yo digo, esperaba ver una foto de Ana, porque el agradecimiento era a ella y no lo vi y por eso dije, no sé, le voy a preguntar por si acaso, no nada, ¿no? No, no, no. Que no vea nada yo por ningún lado, ¿no? Que iba, que iba al contrario, además si viste el comentario que puso ella despidiéndose, si es que... Pues desde aquí le mandamos un saludo muy fuerte a Ana Cuadros para que le vaya muy bien en su vida personal y supongo que no estará muy alejada del Ayuntamiento, ni de todo socialista, que estará pendiente de los temas. ¿Quién es el siguiente en la lista al entrar? Pues la siguiente que iba en la lista es Isabel Martínez, lo que pasa que claro, nosotros ahora tenemos que ver porque esa lista se hizo hace más de tres años, las circunstancias de las personas cambian y vamos... O sea que si Isabel no decide que no es la siguiente al entrar, porque ella no pueda, por lo que sea, ¿quién sería...? Tiramos un poco de lista a ver cuál... A ver, el siguiente ahora mismo, el siguiente creo que era Miguel Montoro, la siguiente era Rosa, la secretaria general de Mogón, la siguiente era Rosario Martínez, vamos que ya lo decidiremos y veremos que es lo mejor... O sea que puede ser que no sea el siguiente en la lista, que puede ser a lo mejor el cuarto, el quinto, el sexto... Sí, claro, es una decisión que tendremos que tomar la ejecutiva y el partido para ver quién tiene disponibilidad, quién... Vale, vale, no creo que pase como pasó en Castellar con Ciudadanos, ¿eh? ¿Qué pasó? No lo sé. Que dimitió a la concejala de Ciudadanos y empezaron a tirar de lista y ninguno de la lista, incluidos los suplentes, quería entrar. No. Y entonces tuvieron que llamar a un concejal de Ciudadanos, te jodas, que es el que está ocupando el cargo. Nosotros tenemos a gente muy comprometida en el partido. Vale, vale, vale. Por ahí tranquilos, ¿no? Sí, 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 estamos totalmente tranquilos. Rosa Espino, muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir antes de finalizar, de despedirte, eh? Pues nada, lo que he dicho con el tema de la moción, que esperemos que el equipo de gobierno nos reflexione, que voten que sea la moción y que esto no tenga que pasar a mayores porque es un dinero que corresponde a la gente de Villacarrillo y con ese dinero se podrían hacer muchas cosas, que estamos en una situación muy complicada. Rosa Espino, muchas gracias. Y un saludo. Gracias a vosotros siempre, José Ángel. Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Lesierra en el 90.3 FM. Radio Villacarrillo en el 90.3 FM y Radio Lesierra 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 en el 90.3 FM y Radio en el 90.3 FM y Radio